Un tema interesante de discutirlo y platicarlo y hablarlo y señalarlo en relación al Club Deportivo Motagua en el país. Pero yo diría que dentro y fuera del país hay cualquier cantidad de seguidores del equipo Motagua. Muchos seguidores del equipo Motagua dentro y fuera del país. Esta situación hace y provoca que el Motagua tenga, pues por su actuación, distintas reacciones de sus aficionados. En algunas ocasiones los aficionados molestos, en otras ocasiones complacientes. Pero en esta oportunidad que Motagua ha pasado a la siguiente ronda del torneo de CONCACAF en la fase de semifinales al vencer a Maratón en dos veces. Dos a cero en San Pedro Sula y dos a cero en Tegucigalpa. La tabla de colocaciones de esta llave deja a Motagua con dos partidos ganados. Cuatro goles a favor, cero en contra para seis puntos. Maratón, dos partidos jugados, cero goles anotados, cuatro goles en contra, cero a favor, para cero puntos en la tabla de colocaciones. ¿Por qué doy la explicación de esta forma? Porque yo escucho, no sé, cada quien habla como quiere, pero usamos una terminología que no está dentro de la reglamentación del fútbol, mucho menos enmarcadas en las 17 reglas, porque no existe, no existe el término, ese que diga marcador global. He venido escuchando, dice, marcador global cuatro goles contra cero de Motagua contra Maratón. No, está mal dicho. Solo existe marcador global cuando hay empate en puntos y en goles, cuando hay empate en puntos y en goles, y se tiene que definir la situación en tiros de penalti. En algunas circunstancias y de acuerdo al sistema de competición, se puede determinar que en caso de en puntos y en goles, hay 30 minutos extras. Y si se mantiene la paridad, tiros de penalti. Concacafe está usando el sistema de empate en puntos y en goles directamente a los tiros de penalti. ¿Por qué? Porque los equipos están participando en los torneos domésticos y cargarles 30 minutos extras, además de la presión que puede significar los lanzamientos de tiros de penalti, pues es una situación muy desgastante y en ese sentido yo creo que tiene mucha razón quien dirige el sistema de competición de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de fútbol concacafe. Pero la interrogante es si el Motagua logrará ganar el título de la CONCACAF. Pero todo pasa por lo que sucederá el fin de semana. Fíjense bien, juega Olimpia Motagua en el Nacional, partido suspendido, y que hoy tendrán que dirimir y que representa, diríamos, un factor muy determinante para ambos, porque llegaron a ese partido con 31 puntos cada uno, mejor posición de la Olimpia por diferencia de goles. Ambos con 31 puntos. Un empate para ambos. Adiós, aunque prevalece la posibilidad de que si Vida le gana al equipo España, cualquiera de los dos ganando podría llegar a 35 puntos y habría que ver cómo está la tabla de colocaciones en cuanto a los goles. Pero si gana Motagua o gana Olimpia, entonces sí abren un abanico de posibilidades del primero o segundo lugar, dependiendo de lo que va a pasar con España y con el equipo Vida de la Ceiba en la jornada de fin de vueltas, que es la 18 y que supuestamente se va a realizar el próximo martes a la misma hora, el mismo día, de acuerdo a lo que dicen las bases de la competencia. Esto está por verse. ¿Por qué? Porque se dice que el seleccionador nacional, pues tiene en mente dar a conocer el listado de los convocados para la ventana de noviembre, el próximo viernes, un día antes del juego entre Olimpia y el equipo Motagua. Hernán Darío Gómez daría a conocer ese listado y habría que esperar, dependiendo del mismo resultado, si a la Olimpia le van a llamar, como le han llamado en los últimos tiempos, el mayor número de jugadores. Ha sido, en la época de Coito, el Olimpia reforzado. El Olimpia reforzado. No sabemos si ahora va a pasar lo mismo, porque en lo que ha sido la preparación, el microciclo, en el listado aparecieron 10 jugadores de la Olimpia, hasta un cuarto portero que no participa ni siquiera en los entrenamientos, y lo llamó Hernán Darío Gómez. ¿Por qué? Vaya usted a saber. No, no sé, pero lo llamó. Lo llamó a la selección mayor cuando no tiene... No hay un vínculo ahí que le obliga a decir, vamos a llamar al cuarto portero de la Olimpia, que ni siquiera participe en los entrenamientos, pero puede hacerlo en la selección mayor. ¿Quién lo recomendó? Saque usted a sus propias conclusiones. Lamentablemente, en Honduras se dan estas y otras cosas que terminan siendo lamentables, y que nos tienen en este momento, por ese tipo de decisiones, al margen de la descalificación hacia Qatar 2022, por haber aguantado... No, primero por haber contratado al señor Fabián Coito, y luego por haberlo aguantado. Y al irse para Uruguay, se fue allá a hablar pestes en contra del país, en contra de Honduras. En contra de Honduras. Imaginen ustedes qué cosa. Pero bueno, sucede porque somos muy dados a creer en el extranjero, y no le damos ninguna posibilidad a nuestros técnicos nacionales, que son muchos y son buenos, y están preparados. Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí en ese punto. Pero concentrémonos, ustedes y nosotros, en la situación del equipo Montagua. ¿Cree usted que Montagua podría ganar el torneo de CONCACAF? 94-43-74-67. Es el teléfono al que usted nos puede llamar y darnos su punto de vista. Siempre del ordenamiento, del buen trato, del buen hablar, como lo tenemos nosotros aquí establecido en palabra deportiva, por quien dirige don Carlos Ferrari. Así es que, después de que Montagua eliminó al maratón, ganándole los dos partidos, seis puntos y maratón cero. Bueno, ahora Montagua le va a tocar viajar a Canadá. Tendrán que comenzar a hacer trámites migratorios en la Ciudad de México para no tener los inconvenientes que en algún momento padeció la misma selección nacional. Yo creo que el Montagua debe estar ya, de una vez, a hacer estos trámites migratorios para entrar sin problemas a el país canadiense. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Bueno, se cayó la llamada. Vuelvanos a llamar. Bueno, 94-43, 94-43-74-27 es el teléfono. Les pedimos de, por favor, por instrucciones de nuestro productor, que no escuchen, que no escuchen en el televisor, porque si escuchan en el televisor automáticamente, él les porta la llamada, porque no se puede interactuar. Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla? Muy buenas tardes, don Jesús. Le habla R.C. de San Pedro Sula. Adelante, señor. Bueno, ya el Montagua los eliminó, don Jesús. Este es el año de Diego. Diego, que haga una buena actuación. Con que haga una buena actuación en la Conca Champions en las finales y gane el campeonato aquí en Honduras. Que haya campeonato aquí en Honduras. Yo creo que ya Diego ya va a ser de respeto y todo y lo tiene que demostrar ahorita tanto en la final de la Champions como en el campeonato de acá. Tiene un buen equipo que se mira mejor que todos y que está para ser campeón acá y para darnos buenos resultados y alegría en la Conca Champions. Bien por los motagüenses y ojalá que si no pueden conseguir el primer lugar que sea un segundo o tercer lugar pero que ya es tiempo que demuestre Diego que sea un buen entrenador experimentado y salga adelante con el equipo. Y es que esperar a ver los partidos que vengan, don Jesús y a ver cómo termina la final del campeonato hondureño también. Feliz tarde ayer, don Jesús y parece que va bien abrigado ahora, don Jesús. No, es nada más para la presentación. Es para la presentación. Está fresco, pero no, no, no. Es una chumpa de lluvia. Nada más que la quería mostrar a Diarrac que tengo una chumpa ahí que la saco en algún momento. Y como hoy está fresco, no está haciendo calor, entonces se puede usar esta chumpa de lluvia acá en San Pedro Sula. Muchas gracias. Bueno, miren. Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla? Buenas noches. Dígame. Un saludo para Natalia. Un saludo para Natalia. Vaya, pues. Gracias. Gracias. Hay que tener cuidado de hablar con las llamadas de niños. Entonces, agarran como en broma el programa y no, no, no. Eso no. El programa no es chavacanería. Queremos dejar claro con eso. Hablamos formal, hablamos serio y no es chavacanería. Este programa es serio, es formal. Es un programa que se ve y se escucha localmente e internacionalmente. Podría decir, quiero saludar a Natalia que es seguidora del equipo Mutagua y ella disfrutó el gano de maratón, pero solo decir, saludar a Natalia y reírse, entonces eso no, no se vale. Hay que aprender a respetar al jovencito, jovencita. Hay que aprender a respetar. Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla? Buenas noches, don Jesús. Le hablo aquí de Tegucigalpa. Adelante, señor. Lo escuchamos. Mi consulta es que usted me guíe. Sé que Mutagua ya pasó de esta llave y quisiera que usted esté más entendido en la materia. Creo que es un equipo canadiense. Contra un equipo canadiense va a jugar contra un equipo canadiense va a jugar el 23 de noviembre. Gracias, gracias. A la orden, a la orden. Ok, gracias, muy amable. Y quiero decirle que este equipo canadiense no es un equipo de los fuertes de Canadá y el Olimpia y el Maratón le han ganado. El Olimpia y el Maratón le han ganado a ese equipo. Así que Mutagua podría tener la posibilidad de pasar y llegar a la final en el torneo que administra la CONCACAF y en donde Mutagua está a las puertas. En fin, de que yo le quería decir al amigo RC que nos llamaba que era suficiente el que llegara a Mutagua en esta instancia. Yo creo que no. A Mutagua le toca ganar y ganar ya otra o segundo lugar o tercer lugar ya no está para Mutagua. Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla? Buenas noches. Buenas noches. Adelante, señor. Lo escuchamos. Bueno. Otra llamada telemónica. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Muy bien, gracias. Adelante, lo escuchamos. Me estamos hablando de Lempira. De Lempira. Adelante, Lempira. Pues mire, yo creo que aquí está hecho, aquí no está funcionando desde acá y acá también porque usted cree que tiene buen equipo. Es correcto. Anda volando, ¿verdad? Yo me he conocido para mí es correcto. el equipo y me paga para que si no van ahorita, no van después. Porque ya viene algo que lleva y es muy pequeño. Problemas de conexión, dice el productor. Problemas de conexión. Hay que colocarse de la mejor manera posible para que no falle la conexión y poder tener, poder interactuar con ustedes que es lo lo más importante. La participación de ustedes es valiosa. La participación de ustedes es valiosa. este programa. Ahí está la fórmula 44. No se olvide. La fórmula 44 en el departamento de Cortés es la casilla a la cual ustedes se deben apuntar. La fórmula 44. Y si le sobran votos, si no completa usted los 20 porque no tiene, no conoce de las 280 personas que estamos ahí, no conoce a muchos. bueno, le ruego que después de las 44 lo que le sobra usted póngalo ahí. 44, 45, 46, 46, hasta 60 en la línea de... Voy a agradecer porque me va a ayudar mucho en mi proyecto político. Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla? Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Lo escuchamos? Sí, le hablamos de Puerto Cortés. Adelante, Puerto Cortés. Qué bueno, hombre, gracias por escucharnos y vernos en Puerto Cortés. Adelante. Aquí estamos viendo el programa, don Jesús. Mucho gusto. Estamos viendo el programa y aquí para opinar que somos motagüenses de todo corazón y tenemos fe primeramente en Dios de que vamos por un empate por lo menos a Encajada y salir aquí victoriosos en Nacional para lograr la copa que tanto la necesitamos. Es correcto. Es el planificar un resultado. don Jesús, y pase buenas tardes. Ok, ya saben, la fórmula 44 en la planilla de diputados. Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla? Buenas noches, Vélez. ¿Cómo está, hombre? Bueno, Diarra no estaba escuchando el televisor. Alguien estaba hablando al fondo. Alguien estaba hablando al fondo. Le cortaste de primera instancia y te fuiste con la primera. No, no, no estaba escuchando el televisor. Alguien estaba hablando. Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, señor, lo escuchamos. Sí, gracias por oportunidad. Solo quiero que me dé un chancecito. Dele, dele, dele. Sí, este muchacho Arriaga, hombre, pienso yo que esta actitud que él tiene en la cancha, de verdad, es muy malísima para elegir. Él tiene muchas cualidades, bueno, pero yo pienso que la directiva del maratón tiene ya que actuar con esta persona porque se lleva el equipo de por medio. Tiene razón, tiene razón, tiene razón, señor. Hola, buenas noches, ¿quién nos habla? Don Jesús, buenas noches. ¿Cómo está usted, señor? Buenas noches. Pues todo bien, aquí, mire, gracias a Dios, un placer saludarlo, don Jesús. Igualmente, saludos. Pues mire, le saluda, José, allá tú, me. Adelante, José, ¿cómo está usted, hombre? Cuénteme. Mire, 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 vamos a destacar algo aquí entre maratón y Motagua. Díganle, escuchamos. Si usted mire, el nivel que jugó maratón y Motagua es un nivel muy alto futbolísticamente hablando. Todo esto contribuyó al arbitraje. Entonces, esto queda como de enseñanza para el arbitraje nacional. Lo seguimos escuchando, señor, Lo seguimos escuchando. que aprendan, que miren los partidos cuando un arbitraje es internacional y se den cuenta de que el nivel futbolístico aquí es muy bueno y lo que a veces lo apaña es el arbitraje. Buenas noches, Jesús. Buenas noches para usted también. Puede ser, puede ser porque el arbitraje internacional pareciera que nuestros jugadores saben que es un nivel más alto en cuanto a la capacidad arbitral, pero se aplican las mismas 17 reglas. Lo que decía el amigo con relación a Kermin Arriaga tiene razón. El muchacho es muy bien dotado políticamente hablando, pero pareciera que pierde el control, no pareciera, pierde el control en algunas circunstancias y eso le hace daño como anoche que el maratón estaba realizando un buen partido, estaba compitiendo con Motagua y en el momento de la expulsión pues ahí el equipo se vino abajo, moralmente se desinfló el equipo maratón, lamentablemente tenemos que decirlo así. Hola, buenas noches, ¿quién nos habla? Adelante, señor, lo escuchamos. Buenas noches. ¿Lo estamos escuchando? Adelante. ¿Quién quiere participar? Adelante, lo estamos escuchando. Adelante, lo estamos escuchando. Buenas noches. Buenas noches, lo estamos escuchando. Adelante. Este programa es deportivo, es de política. Es una chavacanada. Debería ir. ¿Lo hubiera dejado que terminara? No, no queremos que alguien se sienta que se le corta su derecho de expresarse. Él sabrá lo que dice. Si no le gusta el programa, lo único que tiene que hacer es cambiar. Hay un aparatito, señor, que me está viendo, mire. Hay un aparatito como este que es para cambiar el televisor, los canales. Me imagino que usted lo tiene en su mano. Entonces, úsenlo. no me voy a molestar ni voy a incomodar porque usted deje de vernos o escucharnos o compartir o no compartir mis puntos de vista. ¿Verdad? Así es que, mire, este aparato es para cambiar. Es para cambiar la frecuencia o el canal del televisor. si lo tiene en su mano, úselo. No hay ningún problema. Lo hubiera dejado que terminara, hombre. Lo hubiera dejado que terminara porque es de este tipo de gente lleno de resentimiento que por dentro llevan podredumbre. Lamentablemente tenemos que decirlo así. Yo todo mundo, pero por favor respeten el criterio y lo que manejamos nosotros en este programa. Lo hacemos sin crear ningún tipo de controversia. ¿Por qué tiene que llamar que es una chavacanada? Porque chavacanada solo la hacen las chavacanes y yo, ni Carlos ni Dierrá somos chavacanes en lo absoluto. Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla? Hola, buenas noches. Adelante, señor. Respecto a este muchacho Arriaga, este muchacho no es buen jugador, es buen jugador, pero este muchacho es un soberbio, está engañado de la vida, este muchacho. No es primera vez que lo escuchan porque hacen ese tipo de cosas. Este muchacho lo van a castigar por lo menos unos ocho partidos para que aprendan. Está engañado de la vida, este muchacho está pesando todavía, está engañado, alguien tiene que decirlo está engañado, está engañado de la vida. Deberían de castigar con unos ocho o diez partidos para que aprendan. No es primera vez que lo hacen, ya lo han hecho varias veces y han estudiado por lo mismo. Y respecto a Motagua, creo que tiene equipo para ser campeón. Sí, menos presionar a Maratón, no metió ni las manos, lo barrió los dos partidos en San Pedro y aquí en Pego. Maratón no tiene nada, hombre, es todo lo que tiene Maratón, ya con esos viejitos ahí, garridos, no, Maratón ha sido unos minutos más que todo por coraje, no por culpa. Pero no, no tiene, eso es todo lo que tiene, ya, Tato García, es buen técnico, lo demostró con el de España, es buen campeón. Pero vamos al plantel, analiza el plantel que tiene, Maratón, con el que tiene el de España, hay una enorme diferencia, con Motagua. entonces ahí no puede decir que es más técnico, ¿qué lo ha demostrado? Con otro tipo de plantel, yo le aseguro que estuviera mejor. Esa es mi opinión, y si es de equipo, Motagua, para poder levantar el título, yo no soy de España, no soy de Motagua, soy de España, pero sí, Motagua tiene un equipo. a mí me parece los más completos en el plantel es Olimpia, España y Motagua, son los más completos en el plantel. Y ahí, por ahí está el título. Vamos a ver el video ya, cuando empiezo a verlo, a ver cómo se comporta. Muchas gracias. Buenas noches, un abrazo, nos duele. Igualmente para usted. No está ahí, ¿verdad? No está, Charlie, no está, no está, pero vaya, ya va a estar en otro día. Miren, el tema de, no desestimen usted de Alvida, porque Alvida está en el primer lugar y efectivo. Tiene 36 puntos, está bien ubicado, ha hecho buenos ganes, ha hecho buenos partidos, es un equipo que sale y sale a sacar resultados. Así que no lo desestimen ustedes Alvida, como que no puede optar a ganar el título liguero del 2021-22. Claro que tiene cómo y con qué Elvida. Pero en este momento estamos analizando lo del Motagua en Concacá. Miren, el fútbol, el fútbol muchas veces le puede jugar a ustedes situaciones bien difíciles. Y si no, para ver un ejemplo, así en el mundo del fútbol, mire lo que tiene el Paris Saint-Germain de grandes jugadores y sin embargo no cuaja todavía el Paris Saint-Germain. ¿Qué va a pasar si el Motagua no logra ganar el título de Concacá? No nos vayamos a sentir desencantados, hombre. Porque el fútbol internacional también se prepara para competir en contra de Honduras. Y si no podemos vencerlos es porque no tenemos un buen nivel competitivo. Pero no nos vayamos a sentir molestos ni agobiados ni nos vayamos a desproporcionar en nuestros análisis en contra del técnico, en contra de los jugadores porque el fútbol es así. El fútbol le da resultados inesperados, sorpresivos. Naturalmente el Motagua está apostando a dos títulos, el título internacional y el título de liga. Alguien me decía y con justa razón que no se pueden chupar dos collores al mismo tiempo. Pero el Motagua si su técnico cree, si su junta directiva así lo analiza, de que tienen cómo y con qué enfrentar los dos torneos y salir avantes, bienvenidos. Si es el fútbol de Honduras el que está puesto ahí en la palestra, el que se exhibe a nivel de CONCACAF en este momento y solo el Motagua porque ya saben ustedes que el Olimpia podía haber continuado pero la circunstancia que le dieron lo eliminaron por disposición de la Comisión de Ética y de Disciplina de CONCACAF lo sacaron, lo multaron y miren las consecuencias pero que del Motagua ¿por qué? porque enfrentaba Maratón Motagua entre los dos había que quedar uno y el mejor sin lugar a dudas de la llave Club Deportivo Motagua ni se discute porque esa es la verdad y en cuanto al muchacho Arriaga yo creo que es importante que la Junta Directiva de Maratón le ponga atención al comportamiento del muchacho porque el muchacho que tiene madera lo más seguro es que lo llamen a la Selección Nacional los partidos que hizo en los seis encuentros que desarrolló bajo el control de Fabián Coito las cosas las cosas las hizo bien las cosas las hizo bien hola buenas noches ¿quién nos habla? ¿quién nos habla? ¿quién nos habla? no le entendí Diarras no sé qué Diarras sí no le entendí no le entendí no sé qué dijo ¿verdad? no sé qué dijo pero bueno entonces el tema de Arriaga yo creo que es un tema de análisis ¿aló? que me verá de buscarle una buena cosa buena noche don Jesús adelante señor lo escuchamos sí mire le hablamos de aquí de Nuevo León adelante ¿quién nos habla de Nuevo León? Salvador siempre estamos pendientes aquí de su programa mucho gusto Salvador adelante sí mire usted en la introducción del programa habló acerca del listado de que se hizo pues para este los seleccionados con relación al nuevo entrenador el el Bolillo Gómez pero usted hizo mención del cuarto portero que llamaron este muchacho Huití yo también estoy de acuerdo en que no tiene el elemento de juicio para que le hagan ese llamado más bien está él ocupando el lugar de otro jugador que se podría haber llamado tal vez así como este muchacho de la de la UPN que tiene 11 goles el machuca correcto machuca ramírez y machuca ramírez deberían darle la oportunidad en vez de llamar a Huití pero lo que sucede es esto que usted hizo mención también de que por ahí pues algunas personas de la comisión de disciplina y relacionadas pues con perdón de comisión de selecciones relacionadas con el olimpia trastocan estas cosas se introducen pues en el trabajo del entrenador como el señor Villeda el señor Tatala el Mateo Gibrín que son miembros del comité de las selecciones y yo creo que ya deberían de cambiar esa estructura que personas que están ligadas a equipos no deben ser miembros de estas comisiones deben de nombrar entrenadores pues que entienden de fútbol que tienen la preparación pues para poder hacer un análisis de los jugadores que pueden llamar a la selección mientras esto exista siempre van a ser trastocados como lo ha sido siempre y se nota a las claras que ellos tienen favoritismo a algunos jugadores para que se les llamen y eso va en detrimento y el accionar de lo que puede ser el trabajo del entrenador así que ya debería ser tiempo que se cambie eso para un mejor funcionar de lo que es de las estructuras de fútbol en Honduras así muchísimas gracias el señor Jesús muchas gracias muchas gracias salvador muchas gracias salvador hasta neboleans en los estados unidos de norteamérica miren una buena noche quien nos habla buenas noches saludándole saludándole al hombre futuro diputado que es el que nos va a ayudar en el deporte habla JR el castillo de Cerro Verde gracias JTR vamos por la castilla 44 con Jesús usted nos va a ayudar con el deporte con el fútbol infantil porque de Array y en otro se tiraron a diputados y no dieron bola entonces yo me iba a tirar a diputados pero no quiere aceptar tal vez en las otras elecciones me voy a tirar a diputados y ahorita voy votando por la castilla 44 muchas gracias la selección nacional de Honduras hay que hay que formarla hay que agarrar lo que tenemos ahí y cumplir con nuestros compromisos allá a ver de los sales y los cuales para el respetaje que sella me entiende y el futuro campeón Real España de Honduras el futuro campeón Real España este año somos los campeones cada tres años y medio somos campeones de Vélez Vanegas y si no hay no de Virgilio ni de Raja gracias buenas noches casilla 44 Jesús Vélez Vanegas gracias 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 muy amable bueno miren este tema de fútbol siempre trae alguna controversia algún malestar alguna incomodidad vuelvo a repetir no discuto que Wittí es un prospecto para ser portero de las elecciones pero no es posible que llamen cuatro y lo que dijo el amigo es bien un objetivo porque le llamaron al Machuca Ramírez mejor para conocerlo y preparar que acerca el que va del líder de goleo junto a Tejeda y Bepson en el fútbol profesional ¿por qué no lo llaman? no llaman un portero que ni siquiera en los entrenamientos de la Olimpia participa son las cosas que no se hacen bien hola buenas noches ¿quién nos habla? hola buenas noches ¿quién tiene que decirme algo? hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo están? muy bien gracias adelante señor lo escuchamos buena buena lo estamos escuchando adelante señor mucho gusto lo estamos escuchando sí lo estamos escuchando adelante ¿sabe usted don Jesús si a qué hora juega el Zapriza el Zapriza con comunicaciones ¿sabe usted a qué hora juega? ahorita ahorita a las 8 de la noche señor a las 8 de la noche sí están jugando muchas gracias 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 a usted por estar pendiente de nosotros gracias muy amable Zapriza comunicaciones juegan hoy para la otra llave de Centroamérica y es un gran partido comunicaciones Zapriza tremendo juego hola buenas noches ¿quién nos habla? ¿cuál es el Barcelona? buenas noches dígame hola buenas noches buenas noches hola buenas noches adelante señor lo escuchamos ahí los tres porteros que tienen que andar son Bubba López Benjiva 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 porque está inventando coheje negrito pero ni entrenamientos aparece alguien de seguro le dijo llévate este llévalo llévalo ahí que no es en Chivola los tres porteros tienen que andar Benjiva 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 y miren yo les digo una cosa ¿saben qué es lo malo de todo esto? es que se irrespeta a los que están jugando porque Wittin no está jugando ni en los entrenamientos de la Olimpia es el cuarto portero de la Olimpia ni en los entrenamientos de la Olimpia participa ¿cómo lo llaman a la selección mayor? a mí me parece que es un buen portero préstenlo Olimpia préstenlo para que juegan que sea en segunda división y que se vaya fogeando pero si no lo toman en cuenta ni en el Olimpia ¿cómo es que lo llevan a la selección mayor? son las cosas que uno no se va a entender no hagamos cosas buenas que parezcan malas hola buenas noches ¿quién nos habla? claro buenas noches don Jesús ¿cómo estás? bien hombre mucho gusto saludos aquí dice San Pedro le quiero hacer una pregunta adelante lo escuchamos usted se acuerda usted se acuerda un campeonato que hubo entre España Olimpia entre España y Motagua acá en San Pedro y usted estuvo junto con Mauricio Cabo atarrando ese partido ¿recuerda? correcto correcto sí usted me puede por favor recordar es que tengo con un amigo una duda tengo una duda con un amigo usted me porque los dos goles que los metió en ese campeonato fue Richard que venía a suceder extranjero y jugó ese partido con el España ¿usted se acuerda la alineación del España en ese partido Jesús que me la pueda repetir porque estoy en una duda con un amigo bueno si me espera para mañana con mucho gusto pero en este momento no tengo datos en este momento tiene el programa con una duda sáqueme con la duda rápido sáqueme con la duda rápido el España jugó de titular un extranjero es que no acuerdo si hubo un extranjero jugó todo el partido o no hubo extranjero no es que hace muchos años desde el partido muchos años tendría que revisar la estadística y con mucho gusto se la daría mañana yo ofrezco mañana a decirle dígame perfecto está viendo ¿qué le dice? porque quisiera que me recordara esa avisación de ese partido que en España lo ganó 2-0 con goles de Smith aquí en San Pedro correcto con mucho gusto mañana con mucho gusto le doy el dato perfecto gracias gracias a usted sí porque difícilmente a esta altura con los años que han pasado imaginé cuántos partidos habré visto yo en función y no a pesar de que tengo una mente lúcida y me acuerdo mucho de datos pero una alineación es una alineación y son jugadores que ya hace mucho tiempo desaparecieron y entonces no tiene uno esa facilidad para poder recordarse de esos nombres de que el España cuando le ganó una final al Motagua en San Pedro Sula con goles de Richardson Smith según nos dice el amigo oyente les quiero agradecer a todos los amigos que han estado llamando dentro y fuera del país y que son los que arman definitivamente la estructura de este programa y lo hacen lo hacen tan exitoso como es palabra deportiva de todo deportes televisión el canal de los campeones nos vamos a la pausa mi querido Dierrá con el tema de Motagua cree usted que Motagua logrará ganar el título de CONCACAF y además de CONCACAF el Motagua está en la pelea por el título doméstico que ya días no lo gana también el Olimpia tiene tres títulos continuos es tricampeón y el Motagua se ha ido quedando a la saga de la lucha que traía continua contra el equipo Olimpia y el Olimpia tuvo un desfase de títulos cuando se quedó en 30 se quedó en 30 y con la llegada de Pedro Troglio de manera consecutiva tres títulos quieren ir por la 34 ahora y lo dicen ellos queremos ir por la 34 esa es la lucha del equipo Olimpia y yo vuelvo a decir con relación al tema del Olimpia no le den chance al Olimpia si al Olimpia le dan el poquitito chance de recuperarse el Olimpia les puede hacer la faena naturalmente el equipo campeón ha venido a menos producto de lo que le pasó en Surinam el castigo de la CONCACAF las multas que le aplicó la junta directiva en fin todos esos datos unidos han provocado una caída emocional del equipo Olimpia que no es que ande desastroso pero no ha sido el equipo que impone criterios en el campeonato y que hoy se encuentra peleando en el tercer lugar para tratar de salir por lo menos al segundo o al primero por lo menos al segundo y de ser posible al primero porque de lo contrario le toca el repechaje y el Olimpia no está acostumbrado tenemos que decirlo hacia el repechaje ni mucho menos el Motagua entonces el campeonato se muestra de esta manera como lo estamos explicando como lo estamos diciendo y comienza el sábado esa historia en la que el protagonista Motagua al tener que enfrentar a el Olimpia un empate les deja casi al filo de la calificación del primer y segundo lugar pero un gane ya sea de Motagua o del Olimpia les da una posibilidad y les abre la ventana para luchar por el primer o segundo lugar así están las cosas y Motagua ya sabe quien es su contrincante tiene que ir a Canadá tiene que comenzar trámites en Ciudad de México porque Canadá es bien bien exigente y bueno imagínense todo lo que representa Canadá para poder ingresar a ese país y sin embargo yo digo que aquí deberían de ser duros y recíprocos hombre pónganle problemas también a los canadienses no para entrar a Canadá los equipos hondureños pasan las una y las mil hasta la selección nacional les ponen cualquier cantidad de trabajo y le cobran cualquier cantidad de dinero para poder ingresar a Canadá y aquí entran como Pedro por su casa aquí a Honduras los canadienses entran como Pedro por su casa entonces yo creo que debe ser Dandarán y el fútbol debe tener algún tipo de concesiones que no logra tener lastimosamente no los tiene pero nuestras autoridades no actúan en consonancia de eso eso es lamentable somos pan y aguado de verdad somos pan y aguado porque me tratan mal trato mal me tratan bien trato bien pero el trato que recibió la selección trato que recibió el Olimpia y el trato que va a recibir el Motagua ahora por parte de los canadienses dejan mucho que desear hasta me incomodo me pongo de mal humor hola buenas noches quien nos habla hola Franco Romero adelante Franco adelante Franco mucho gusto mucho gusto quería hacer un comentario espero y le ruego a este bolido que no llame a ese jodido del maratón ese jodido es bajo es nefasto es un telón que se expulsaron ayer Arriega que muchacho más negativo que muchacho más negativo yo el maratón escuche bien cuando ese jodido no lo alinean yo estoy alegre estoy feliz porque yo sé que ha cometido un trastado lástima yo creo que el muchacho está bien joven y lo que tienen que hacer vaya el maratón que está en maratón es ponerle el psicólogo hay gente madura que el conseje buenas noches mucho gusto gracias gracias por la 44 gracias yo le quiero pedir un favor si a usted le sobran marcas me las agrega después del 44 si le sobran marcas porque me sirven a mí aquí somos aquí dígame lo cortaste y no le dejaste hablar de Rafa lo cortaste y no le dejaste hablar perfecto bueno bueno pero dijo aquí somos varios en la casa y eso me llena de satisfacción que me ayuden con el proyecto político aunque al amigo aquel no le gusta que hablemos de política que no le gusta que se hable de política ahí en el programa de deporte pero desde que nacemos como seres humanos hacemos política ¿por qué llora un niño? porque quiere leche tiene hambre esa es política ese estilo de politiquear para que lo atiendan el llanto de un niño es precisamente para que lo atiendan hola buenas noches ¿quién nos habla? hola hola buenas noches adelante señor lo escuchamos adelante lo escuchamos buenas noches hola bueno cortó cortó bueno mire el tema de de Kervin Arriaga si hay profesionales que podrían ayudar al muchacho qué es lo que está pasando yo hablaba con Daniel Gavira Nolasco con relación a algunas enfermedades y él me decía a mí que había que conocer los orígenes de la enfermedad los orígenes del comportamiento físico en el ser humano yo creo que en el caso de Arriaga hay que profundizar sobre algunos temas relacionados con él para ayudarle porque es un buen jugador es un jugador que apunta a irse al exterior y a ser referente en el fútbol internacional porque tiene calidad de verdad tiene calidad tiene argumentos sólidos tiene físico tiene técnica tiene pegada tiene conducción tiene de todo pero no domina su carácter porque anoche fue una jugada inocente en la que cayó golpeó a un adversario que es su compañero en la selección nacional hoy apareció dando una una disculpa pero no se trata de eso de hacer cosas y disculparnos porque entonces pasaríamos disculparnos permanentemente yo creo que debemos de cambiar la actitud analizar qué es lo que debo hacer para no caer en esos desaguisados porque esa acción de anoche fíjese bien le podría costar a Riaga la no convocatoria a la selección nacional y fíjese que este muchacho hizo seis buenos partidos en la era de Coito él hizo muy buenas participaciones en la era de Coito y lo de anoche que estaba el seleccionador viéndolo ahí a lo mejor va a platicar con él le va a decir bueno te voy a dar una oportunidad para que endereces tu comportamiento pero la primera va para afuera porque puede comprometer al equipo con ese tipo de actitudes debe debe tener mente fría el jugador debe tener mente fría porque de lo contrario los árbitros están encima hoy hay mil formas de que los árbitros se enteren de qué es lo que pasó aunque ellos estén de espalda y no se han fijado qué es lo que hace un jugador y en este caso particular de Arriaga la situación se vuelve conflictiva vamos a hacer la pausa de anuncios